Patriotas, se viene una lucha con todo en contra de las adicciones, pero no va a ser como lo que hizo el tomandante Borolas. Esta vez el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un plan y unas estrategias para acabar de tajo con todos estos problemas. Así nos lo platicó en conferencia matutina. Además, también nos contó, nos habló acerca de aquellas empresas que aparentemente se están negando con operar en Santa Lucía una vez que el aeropuerto Felipe Ángeles esté al 100. Y por otro lado, Patriotas, nuestro presidente López Obrador se podría quedar sin su fuero. Todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, los invito a que lo hagan en este momento. Y también no olviden activar la campanita de las notificaciones. Así van a poder estar muy al pendiente de todos los contenidos que vamos generando día con día para ustedes. Pues bien, Patriotas, pasemos directamente a lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina. Todo el apoyo del Estado para el plan de difusión, tanto por los convenios de publicidad que se tienen, también como el uso de los tiempos oficiales, todo destinado a este propósito. Porque si no detenemos el consumo, es muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad, de la violencia. Y lo más grave, todo el daño que ocasiona, el sufrimiento de los jóvenes, el sufrimiento de las familias, es todo esto que no queremos que suceda. Tenemos muchas cosas a favor, elementos buenos. Por eso me atrevo a plantear que vamos a tener éxito. El elemento principal a favor es la cultura que hay en nuestras familias y en nuestros pueblos. Y ahí lo tienen, Patriotas. No se va a escatimar, no va a haber algo que no se haga con tal de que se erradique el problema de las adicciones aquí en nuestro país. Y después de esta introducción, mis queridos Patriotas, el presidente López Obrador le cedió la palabra al doctor Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, quien además fue acompañado y cedió el micrófono a dos personalidades más para seguir complementando más esta información. Una de ellas se trata, nada más y nada menos, que de la doctora Lorena Ramírez Bores. Y además contó con la presencia de Ricardo Mejía Barbeja, quienes hablaron más al respecto y definitivamente erradicaron las dudas que se puedan llegar a presentar en cuanto al tema de adicciones en México. Y nos están demostrando sobre todo su interés por erradicar este problema. Y posterior a un par de preguntas le tocó el turno al reportero Antonio López, quien le cuestionó al presidente López Obrador de los sindicatos y estos conflictos que están teniendo ellos en cuanto a las reformas laborales. Y bien Patriotas, así lo dijo el presidente. Para decirlo coloquialmente, charrismo sindical, es decir, falta de democracia al interior de los sindicatos, no pueden haber sindicatos blancos, no pueden imponerse dirigentes, no hay sindicatos de Estado, el gobierno no tiene dirigentes predilectos, tiene que haber libertad, democracia sindical, esto es voto libre secreto de los trabajadores para decidir sobre quiénes deben representarlos. Es una etapa nueva y existen estos amparos en efecto, pero ya se están resolviendo, corresponde al Poder Judicial, es un derecho que tienen los dirigentes, que tienen todos los ciudadanos, el acudir a los amparos, pero se está resolviendo de conformidad con la ley y la reforma laboral va hacia adelante. ¿A qué considera que se deba esta inconformidad, presidente? Pues es que es mucho tiempo sin democracia en los sindicatos y sin democracia en México. Te hemos hablado ya esto. Es para decir, nunca ha habido democracia en el país. O han habido como destellos democráticos. ¡Eso! ¡Duro con eso! ¡Duro contra esos sindicatos de charros! ¡Duro contra ellos porque no están haciendo bien las cosas! Y bueno, seguido de esto, le tocó preguntar a la reportera Jocelyn Gutiérrez, quien le cuestionó al presidente acerca de estas aerolíneas que aparentemente no están viendo viable operar en Santa Lucía, por supuesto, una vez que estemos estrenando nuestro aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Qué fue lo que le dijo el presidente? Pues así es lo que él le respondió. Están en su derecho, pero ahí van a ir cambiando de parecer, poco a poco. Cuando tengan más información, ya, por ejemplo, no se va a hacer lo que se hizo en el pasado gobierno y que conste, que hablo de esto porque me lo preguntas y porque hay quienes no entienden y por eso hablo, me cucan. Bueno, ¿qué hicieron el año pasado? Cerraron de manera deliberada el aeropuerto de Toluca para saturar el actual aeropuerto y justificar lo de la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco para justificar el gran negocio que tenían ya armado, el gran atraco. Entonces, ahora se va a abrir de nuevo como opción Toluca y las líneas aéreas van a tener esa posibilidad y ya no se va a autorizar vuelos extras que sigan saturando el actual aeropuerto. ¡Ah, caray! Ya los voy a querer ver ahí una vez que tengamos el aeropuerto funcionando seguramente van a ser los primeros en querer pagar su lugar preferencial. Ahorita muy chuchitos, pero al rato van a ver que el aeropuerto Felipe Ángeles va a ser un exitazo y posteriormente a esto, mis queridos patriotas, la reportera Nancy Rodríguez le tocó un tema al presidente que creo que es uno de los más fuertes que se han tocado. Ella nos platicó acerca del viacrucis que están viviendo unos mineros en Guerrero pues ellos están buscando a uno de sus compañeros que al parecer no aparece después o está desaparecido después de que empezó a tener algunos problemas con uno de los sindicatos. Bien, patriotas, así lo dijo el presidente. Se les va a atender, hoy mismo se les atiende. Ahora nos das toda la información con Jesús para que lo atienda Alejandro Encinas directamente este asunto y que se hable con el coordinador en Guerrero, Almilcar Sandoval. Y es que, patriotas, en este tipo de circunstancias hay que actuar muy rápido. Nosotros esperemos, estamos esperando que todo se resuelva de la mejor forma posible. Y continuando con la conferencia, le tocó a Marco Antonio Olvera, quien le cuestionó al presidente o tocó el tema del desafuero, que podría ser una realidad en los próximos días, mis patriotas. Pues bien, así lo dijo el presidente. Estoy totalmente de acuerdo. Es más, la iniciativa surge de nosotros. Es una demanda, un planteamiento que viene de tiempo atrás. Se los he explicado ya en varias ocasiones. En la Constitución Federal, la primera Constitución Federal de 1824, se estableció que podía ser juzgado el presidente como cualquier ciudadano. Luego, en la Constitución de 1857, se acotó esa disposición a que sólo se juzgara al presidente por traición a la patria y por delitos electorales. Eso estaba en la Constitución del 57. En la Constitución de 1917, a pesar de la Revolución, hablamos hace poco que la asignatura pendiente siempre ha sido la democracia, los constituyentes que hicieron cosas extraordinarias en el terreno de lo social, el artículo tercero, el 27, el 123, decidieron quitar como causa para juzgar al presidente lo delito electoral. Lo quitaron y sólo dejaron traición a la patria. Entonces, llevamos casi dos siglos en que se le da impunidad al presidente que no puede ser juzgado, que tiene fuero. Si hoy aprueba la Cámara de Diputados la reforma al 108 constitucional va a ser algo verdaderamente histórico. La Constitución de 1857 era el artículo 103 y luego pasó al artículo 108. Entonces, ahora en esta reforma, si se aprueba, se va a poder juzgar al presidente por todos los delitos, sobre todo por corrupción y por otros delitos. se termina con la impunidad, con el fuero al presidente y se va a poder juzgar al presidente en funciones. Este es un hecho histórico, importantísimo. Lo otro también. Ojalá y lo aprueben. ¿Cómo les quedó el ojo, mis patriotas? Respuesta con todo y cátedra de historia digno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bien, patriotas, hemos llegado al final de nuestro video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que puedan estar pendiente de todos los contenidos que vamos generando para ustedes. Y también déjenme, por favor, su opinión en los comentarios.